SE ACERCA A FIN DE AÑO Y TODOS LLEGARON A MI OFICINA PORQUE QUIEREN HACER EJERCICIO, HOY TENGO AL EJECUTIVO LENY DE LA ROSA QUE VINO AQUÍ A HACER EJERCICIO A MI OFICINA Y POR SUPUESTO A JUAN CARLOS EL NIÑO QUE SIEMPRE LLEGA TARDE PERO HOY SÍ LLEGÓ A SU RUTINAMENTE. VENÍA MATANDO EN EL TRÁFICO. NUESTRO ENTRENADOR DE CASA LES TRAJE A LA OFICINA A MEMO CORRAL, VAMOS A HACER CUATRO EJERCICIOS DONDE VAMOS A PREPONDERAR EL TRABAJO ABDOMINAL COMO LO VIMOS EN EL PRIMER BLOQUE, VAMOS A EMPEZAR. PERFESA SEÑOR. MUCHÍSIMAS GRACIAS. EL PRIMER EJERCICIO ES UN ROLLOUT, VAS A HACER TU SILLA QUE TENGA RUEDITAS Y LO QUE VAS A HACER RODILLAS ABAJO PERPENDICULAR AL PISO Y VAS A ESTIRARTE LO MÁXIMO QUE PUEDAS, PUEDES HACERLO CON LOS BRAZOS SOBRE EL ASIENTO O TAMBIÉN ABAJO DONDE ESTÁ LA PARTE DE LAS RUEDAS, NO? VAS JUAN CARLOS, SON 10 DEFICIONES Y VA A RUITAS TAMBIÉN LENI. MUY BIEN LENI, TRATA DE TU CADERA HACIA ADENTRO PARA QUE NO SAQUES TANTO LOS GLUTEOS Y TRABAJES MENOS COXIS, EXACTO. JUAN CARLOS, LO ESTAS HACIENDO COMO NIÑA BIEN, AHÍ VA, AHÍ VA, BIEN. ES QUE ESTOY SUSCITUENDO. YA LO TIENES, YA LO TIENES, YA LO TIENES. AHÍ. ESTÍRATE. EL ABDOMEN BIEN, LENI MUY BIEN. SON 10 REPETICIONES. ESE ES EL PRIMER EJERCICIO QUE LO PODEMOS HACER EL LUNES EN LA MAÑANA. AHORA VAMOS A TRABAJAR LOS OBLICUOS, TE PARECE? VENGA. VENGA. VAMOS CON OBLICUOS. AGARRAS TU SILLA, CUALQUIER SILLA QUE TENGAS, AGARRA LA SILLA Y LO QUE VAMOS A HACER ES EL LEÑADOR. MUY FÁCIL. LO PUES HACER CON UNA SILLA NORMAL O CON UNA SILLA, COMO YO TENGO. AQUÍ. MUY BIEN. AHÍ ESTÁ. BIEN. 10 DE CADA LADO PUEDES HACER ALTERNANDO UNIDO. EN DENTRO DE UNA HORA SUBEN A LA REDACCIÓN DE TELEVISA DEPORTES Y VAN A PODER VER COMO PRACTICAMOS TODO ESTE TIPO DE EJERCICIOS. TENGAN CUIDADO DE LA OFICINA, NO VAYAN A ROMPER LAS LÁMPARAS O PEGARLE AL JEFE. QUE SEGUIR, MEMOR? LAS COMPUTADORAS. UNA MÁS, MEMOR. VAMOS A HACER UN CRUNCH. ÚLTIMO EJERCICIO. MUY SENCILO. EN EL ASIENTO, VAMOS A HACER UN CLIMBER, UN ESCALADOR, PARA TRABAJAR LA PARTE BAJA DEL ABDOMEN. ESTE ES EL ÚLTIMO EJERCICIO. TRES EJERCICIOS, TRES PARTE DIFERENTES DEL ABDOMEN. MUY BIEN, LENY. DEBERÍAMOS DE DAR CHOCALAS. EXACTO. LA RODILLA HACIA ADELANTE, EXACTO. LA RODILLA HACIA TI. EXACTO. MUY BIEN. PONTE MEJOR EN LA LAGARTIJA, LENY, PORQUE LO ESTÁS HACIENDO COMO PERRITO MUERTO. CUANDO EXTIENDES, EXACTO. EXACTO. MUY BIEN, MUY BIEN, AHÍ ESTÁ. LAGARTIJA. HIJO, EREES MUY MALO. YO PENSABA QUE ERA LOS AMIGOS. ESTA ES UNA BUENA OPCIÓN PARA TENERLO, PARA HACERLO EN CASA, EN SU OFICINA. RECUERDEN, LE TENGO, Y ADEMÁS, ¿SABEN QUÉ CHICOS? ADEMÁS LE TENGO UNA SÚPER NOVEDAD. VEAN LO QUE TRAE UFC A MÉXICO. VAMOS A VERLOS NOVEDOSOS AQUÍ EN PONTEFILTE.